Es el grupo que ha revolucionado la música reggae mundialmente Y porque tú lo pediste, hacen un alto en su gira por Latinoamérica para cantarle a su pueblo Medalla Light y Somos presentan Cultura Profética en Concierto Celebrando sus 20 años de trayectoria, cantando todos sus éxitos Primero de Octubre en el Estadio Irán Bedorn Cultura Profética en Concierto Moletos a la venta ya en Ticket Pop Produce Paco López para la primera Paco 105